Bueno, Andrés, vamos a evaluar en este momento la conflictividad y una idea que lanzó la causa de REC que ha ido tomando cuerpo en sectores sociales y sectores sindicales en torno a la posibilidad de concretar o de convocar un paro nacional, un día de huelga en general en virtud de la gravedad de la situación económica y la descomposición social del país. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Sí, gracias, Alonso. Bueno, sí, ciertamente. Yo creo que hecha la proposición que le hicimos con toda la humildad del caso ni siquiera hicimos una convocatoria, ni siquiera le pusimos una fecha ni cosa por el estilo, sino que hicimos la propuesta para que la debatiéramos y consideráramos la pertinencia frente a la situación que vive el país de convocar con el sentido de la oportunidad adecuado una a un paro nacional. Paro nacional que no tiene por qué ser indefinido. No es indefinido, yo diría para situarlo en su contexto, es la primera acción de una serie de acciones, un paro definido que lo que por tiempo determinado, que no es como algunos creen el paro hasta que se vaya a Maduro, quizás eso pueda venir más adelante, una huelga nacional de ciudadanos de toda la nación, pero en este instante la convocatoria es esa. ¿Y cuál es el objetivo? Uno, destacar nuestro repudio a una situación que para nosotros, Alonso, es insostenible esto que estamos viviendo. En segundo lugar, un paro nos permite adicionalmente unificar la lucha de todos los sectores del país que están dando una pelea reivindicativa. Hablo del sector salud con las enfermeras, con los médicos, con los bioanalistas, con los radiólogos, hablo del sector eléctrico que están pidiendo contratación colectiva, hablo de los profesores universitarios y de educación en general, porque ahora cuando comienza el nuevo año escolar va a arrancar con un conflicto, no solamente entre los maestros, sino con los propios ciudadanos que no van a tener con qué equipar a los muchachos para el colegio con útiles escolares. Hablo de todos esos sectores que se vienen dando de manera natural y este debate que se ha abierto y esta consideración, yo diría que de una u otra manera garantiza el éxito de esta lucha. Entonces, unificamos la lucha reivindicativa, le damos una canalización, un sentido de reclamo político igualmente, además que acompañamos la lucha de cada uno de los sectores que está planteada en este momento y, por supuesto, también significa un encuentro unitario de los sectores de dirección política, porque, bueno, habrá quien diga que no, habrá quien diga que sí, y esto permitirá verificar las dos perspectivas que se plantean desde la oposición. Uno, que creen que dialogando con Maduro y participando en unas elecciones municipales van a salir de él y quienes apostamos a la fuerza del propio pueblo con el apoyo internacional y otros factores que nos permitan de verdad, verdad, resolver esta situación. Ha tocado como dos aspectos de esa propuesta. Te quería preguntar en primer lugar, la propuesta de paro o de huelga general de un día ha encontrado eco en sectores sociales, sin embargo, da la impresión de que en el mundo político es una realidad media, o sea, hay gente que está de acuerdo y gente que no. Sí, es así como lo estás planteando. Hay factores políticos donde yo pensé que iba a encontrar eco mucho más rápidamente, dada la gravedad de la situación y sobre todo cuando se anuncian niveles de inflación de un millón por ciento y caída del PIB de 18 por ciento, como lo anunció el Fondo Monetario Internacional, que eso nos colocaría frente a una hambruna nacional. Eso sería como una suerte de tsunami que no tiene fuerza de contención, llevándose todo a su paso. Eso, así es como yo ilustro o me imagino... Y bueno, la verdad que uno ve sectores políticos diciendo, bueno, ¿y cuál es la salida? Ir a las elecciones de consulado. Ah, sí. Entonces, cuando yo veo una situación como esa, pienso que los factores políticos, que deben ser los más claros en este caso, deberían no tener ninguna duda y empujar. Pero resulta que es allí donde más dudas hay. Bueno, pero, ¿y nos han pedido hacer consulta? Bueno, está bien, porque yo esto no quiero, porque no va a tener éxito ni por una declaración de prensa, ni por un decreto, ni porque lo convoque uno solo, ni nada por el estilo. Yo creo que esto, convocado por todos los sectores, Frente Amplio, Venezuela Unida, Frente Amplio, Venezuela No Se Rinde, María Corina Machado con su movimiento de Soy Venezuela, los factores religiosos, los gremios profesionales, bueno, los factores sociales, la sociedad civil, pues, en general. Convocando, yo creo que esto... Algunos de estos grupos han dicho que esta semana iban a hacer unas consultas para evaluar la viabilidad. ¿Tú crees que se pueda concretar el paro y cuándo? Bueno, no sé si eso tenga sentido. Sí, la consulta ya... ¿Está hecha? No quiero sonar prepotente, yo me parece positivo, para no decirme, me parece altamente positivo que se haya asumido el punto ya, se esté haciendo la consulta, se está debatiendo el tema como una cosa... Se está debatiendo el tema con distintos sectores, y bien bueno, porque al final de cuentas, esto va a ser un paro de corazón, de necesidad... Ahora, ese paro necesita... Y no una cosa impuesta. Un eje de gravedad, ¿no? Un comando que lo convoque, lo abre y lo cierra. Creo que eso va a anunciarse ya la próxima semana, vamos... Algunas organizaciones políticas con las cuales estamos hablando ya van a hacer un pronunciamiento. Está el Frente Amplio, Venezuela Unida, haciendo con todos los sectores que la... ¿Y tú crees que ahí están maduras las condiciones para tomar esa decisión? ¿En dónde? En estos grupos, Frente Amplio, Soy Venezuela... Y creo que como sé lo que se mueve abajo, porque yo vengo haciendo mi consulta también, y sosteniendo reuniones con todos los distintos sectores, sé que la respuesta allí es positiva. De manera que al final vamos a concluir en la necesidad de la convocatoria, y creo que esto va a ser un día de lucha, de combate. Y ese primer paro es un paro con las características del 20 de mayo. Deja las calles vacías. Así como lo dejamos los centros electorales y las calles vacías, deja el centro comercial solo, deja la calle vacía, deja el banco solo. O sea, esto no es que el empresariado va a venir a cerrar sus puertas ni nada en el comercio, sino la gente se para. Hay sindicatos... Y da una respuesta política frente a esta dramática situación. El sindicato que controla el gobierno, por lo menos en zonas emocionales que el gobierno ha controlado tradicionalmente, el sindicato de atradores eléctricos, el universo del transporte, también uno los ve muy descontentos. ¿Ustedes han hecho contacto con estas personas? Con todos esos sectores. ¿Y cómo están ellos ahí respecto a esta eventualidad? Están perfectamente alineados. Por eso te digo, porque esto, cuando uno oye a los sectores opositores democráticos decir, hay que articular la lucha, esta es una manera de articularla, de juntarla. ¿Y quién es el que no está de acuerdo con el paro? ¿No te animarías a contar con eso? Bueno, no, yo prefiero no acusar a nadie en particular de los factores con los que estamos hablando. Ahora, hay sí factores, por ejemplo, no tengo duda que por lo que es la prioridad para ellos, que es el grupo de Falcón, eso no les gusta. ¿No les gusta? Sí, no, ellos lo que quieren es elecciones municipales. El grupo de Falcón. Ese grupo de Falcón, como bien se dejó colar por el mismo Falcón, en la reunión esta que hubo, que la filtró y donde dice que es lo que fue ofrecerle. Falcón, estando ya que le hicieron fraude, fue a quejarse fuera, fue al TSJ a entreponer un recurso y va a ir a las elecciones de concejales. ¿Qué contradicción? No entiendo eso. Yo tampoco. Me permito disentir acá. Y que si el paro no carbura, es decir, si los políticos no arriman el hombro, parece a verdad las condiciones naturales para una huelga de un día, aunque sea, pero ustedes han considerado la posibilidad de que no prenda el paro. Sí, y frente a eso hemos considerado nombrar un comité de conflicto nacional que esté por encima de esos centros políticos. O sea, ¿podríamos afirmar que esa decisión de la huelga va? En mi opinión, sí, porque el pueblo lo quiere. Y esto no es... ¿Pero es un acto de fe voluntarista o es una cosa...? No, no, esto no lo vamos a forzar. Es un análisis objetivo. Es un análisis objetivo. Eso está ocurriendo. Porque a veces la gente, para argumentarte en contrario, te dice, ¿pero para qué paro si el país está parado? Bueno, si esa es la razón. Claro. Porque cada uno de esos paros, huelgas indefinidas, paros indefinidos, que se están dando aisladamente uno de otro en distintos sectores... Pero estás articulándola con contenido. Articulándola. O sea, el sector transporte, por ejemplo, era un sector que nunca se quería parar. Bastante aliado del gobierno en decisiones. Habitualmente incluso cuando se lanzaban proposiciones de protesta constitucional de huelga, el sector transporte no quería ir. El sector transporte técnicamente no existe. Se han ido muchísimas personas del país, no hay unidades de transporte. O sea, que lo tienes del lado de la posibilidad de tomar esa decisión. ¿Qué hay de la posibilidad, Andrés, bueno, de amenazas? Es decir, de que pueda... Por esta situación. De que pueda haber... De que el gobierno se extralimite y toma una decisión en la cual tú puedas resultar perjudicado. Los convocantes al paro se han amenazado, se han escamoteado, se han agredido. ¿Ustedes temen eso? ¿Han pensado en eso? Bueno, sí, sí lo he pensado. Pero bien bueno porque voy a alertar. Qué bueno que toca el punto. Porque sobre ese punto mucha gente me dice, Andrés, ten cuidado que convocar al gobierno no le puede gustar. Primero, yo no estoy fuera del libreto constitucional. Yo estoy en el marco, actuando en el marco de la constitución. El derecho a huelga, el derecho a paro. Defendiéndonos de una acción y en medio de una situación de catástrofe. Porque así la califico catástrofe social. Donde sencillamente estoy siendo eco de una situación denunciando lo que ocurre abajo con mis compañeros trabajadores. Que han sido devueltos prácticamente a niveles de la esclavitud. Donde no tienen salario, donde ya el sentido social del trabajo se perdió. Donde ya vale, bueno, no vale la pena ir o no ir a trabajar. Ya es insignificante. Porque el salario, como bien sabes, menos de dos dólares mensuales, es sencillamente inútil frente a esta situación de inflación que tenemos. Entonces, yo no estoy diciendo ni haciendo nada de escondido. Estoy diciendo las cosas transparentes. Bueno, que intentaran alguna represión contra quienes en ese sentido actuamos haciendo esta convocatoria. No me extrañaría viniendo de un régimen que se caracteriza precisamente por sus actos de represión y de tiranía. Pero yo alerto en todo caso a la población nacional, a la población internacional. No estamos haciendo ni actuando fuera de la constitución. Estamos haciendo un planteamiento democrático y prácticamente colocándonos al lado de un país que, como fiera herida, tiene que defenderse de esta tragedia. Yo, bueno, más que tragedia, desgracia que estamos viviendo en Venezuela. La última pregunta. Hemos explorado las zonas renuentes, la eventualidad del paro, la posibilidad de que carbure el paro, pese a que hay condiciones objetivas sociales y económicas. Te pregunto, ¿quién sí está animado a ir al paro? ¿Dónde están los sectores que tú crees que están decididos, conquistados anímicamente en lo político y en lo social que tú puedas compartir con nuestras audiencias? Bueno, eh... O sea, ¿quién dice si yo sí creo que estoy de acuerdo? Yo he venido haciendo rondas de conversaciones. Me he reunido en diversos estados con los gremios empresariales de la provincia, por decirlo así. No con la cúpula de cámaras nacional. Y allí todos están ganados. Con sectores sindicales del sector eléctrico. Te hablo de sindicatos de los funcionarios públicos, que en mi opinión son hoy por hoy los más afectados en todo esto. Porque el sector privado de alguna manera compensa, busca cómo mejorar el ingreso del trabajador que tiene para que no se le vaya. Pero en el sector público no. Allí es una tragedia grave. Sindicatos del sector público, sindicatos de la construcción, sindicato eléctrico, sindicatos del sector del magisterio. Con eso hemos venido hablando. Con trabajadores de las empresas básicas que, de paso, no se conocen a nivel nacional, pero vienen realizando acciones ellos aisladas en estos momentos. Por cuenta propia, sí. Por cuenta propia. Grupos que se manifiestan, que cierran, que no van a la planta. Bueno, y no van a la planta en una combinación que la propia planta genera, porque de 91 transportes o autobuses que deben ir a la siderúrgica diariamente, apenas están acudiendo 11 o 12. De 90 a 11. Entonces, hay allí una cuestión de parálisis natural con todos esos sectores. Y con organizaciones políticas hemos visto a un Juan Pablo Guanipa pronunciarse favorablemente. Hemos visto a sectores de voluntad popular favorablemente. Hemos visto a sectores como Alianza Bravo Pueblo pronunciarse. Hemos visto a sectores como Movimiento Progresista de Venezuela, el MPB de Liborio Guargulla, pronunciarse a través de Simón Calzadilla.